Sabe que, Braille, Anita Hola, ven pra mí, más perra que rin-tin-tin El corra te late a mil, no hay culo si no hay cachín Mírame, mi amiga, tapuerta pa' double team Mírame, oh si no, tu pana pa' double team Mamá de fuego, tú quieres, yo quiero Tu puesta pa'l bello que yo vení, pa' ti me quedo Mamá de fuego, mamá de, mamá de fuego, mamá de Soy bien puta y todos lo saben, todos lo saben Suspiro y todos lo saben, todos lo saben Una bad bitch y todos lo saben, todos lo saben Soy bien puta y todos lo saben, todos lo saben Soy bien pu-pu-pu-pu-pu-pu-puta, puta, 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 puta Soy bien pu-pu-pu-pu-puta, soy bien puta, puta, puta Soy bien puta, 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 puta Soy bien pu-pu-pu-pu-pu-puta, puta, puta, puta Vengo rebelde, lo que haré partirte Cambiando de pose pa' evitar venirte Me toca arriba y no te quites De aquí no me salgo, déjame cuspirte Yo quiero venirme, vamos a hacerlo juntos Pa' mí esto es sagrado, pa' mí esto es un culto A tu paquete y tú un baby sepulto Yo no briego con policia, pero si pa' ya te muestro Soy bien pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-puta, puta, puta, puta Soy bien pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-puta, puta, puta Soy bien puta y todas lo saben Chingo cabrón, perdona que mal lave Tengo el menebo, el sazón y la clave Por debajo del agua, sus dueños los mares Es Poseidón, sin tridentes, aparentemente eres media de menta Olvídate, mi pana, yo soy suficiente Pero con tu amiga me suena excelente Que me hagan un casting como los Hardee Es triple retirada como Cardee Un dúo de bellacos como Sechimaldi Un día de las min, al otro de Marni Pero no les baja, siempre designer Mamá, hasta que se te regala el line Si tú eres delito, qué rico es un diamond Yo me las clavo y me da como a Seymour Muévelo pa' mí, más perro que Rintintintín El corazón me late a mil, por ese culo tengo el cash Mírame, ya tu amiga está puesta por dos voltios Mírame, oh si no, te lo damos en dos voltios No amare fuego, tú quieres, yo quiero Te puesta pa'l bellaqueo en mi pantiliqueo No amare fuego, no amare No amare fuego, no amare Le sale caro que me ponga puta, me mira y se lo disfruta Si el tamaño yo sé que ocupa, me pide que le escupa Yo chupo el chupa, me mira como si tiene lupa Lo que pida yo lo ejecuta, yo te mando, tú no me discuta Estoy loquita que lo hagamos de interior que todo está bueno Te gusta que te lo muevas, desnuda lo hago de nuevo Me gusta cuando lo hacemos que al espejo nos miremos Todo está bueno porque no nos comemos Mamá de fuego, tú quieres, yo quiero Estoy puesta pa'l bellaqueo en mi pantiliqueo No amare fuego, no amare No amare fuego, no amare Soy bien puta y todas lo saben Todas lo saben, muy bellaco y todas lo saben Todas lo saben, muy casual, todas lo saben Todos lo saben, soy un puto y todas lo saben Todas lo saben Soy bien puta, soy casual, soy puta puta Symin Co Vota Symin Co Vota Symin Flora company Tu cazón, tu cazón, tu cazón